La BALANZA La BALANZA ¿Me estás queriendo decir eso, no? Al igual que tú, tú te fuiste por eso Porque la gente te ahogaba Aquí en el pueblo te anclamos Ha decidido quedarte aquí porque te ha dado la gana Porque eres un cobarde Porque no tomas decisiones Pues prefiero eso Que tener miedo a no echar raíces Y acabar formando una familia con alguien que no te quiere Ahí me dejaste hacer 15 ¿Por qué me fui llorando Si era un miércoles normal? ¿Por qué sigo buscando algún mensaje? ¿Por qué no dejo ya de machacarme? Porque veo tu mirada en todas partes No funcionó en su día Y no va a funcionar ahora Me tienes que explicar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!